Unas 971 solicitudes de intervención contabiliza ya la Defensoría de los Habitantes recibidas de vecinos de los cantones de Pérez, Celedón, Buenos Aires y Osa. En enero se contabilizaron 220, en febrero 257 y en marzo 226. Los temas de salud contra los hospitales por las citas de especialidades a largo plazo, las pensiones para los adultos mayores y las quejas contra la atención en el IMAS forman parte de las visitas de la población a esta institución para solicitar su intervención. Hay mucha reincidencia de casos, como ya hemos comentado anteriormente con el tema de ayudas sociales o el tema de atención en salud, pero también nos llama la atención temas que tienen que ver con denuncias por preocupación por problemas ambientales, tenencia de animales, en otras ocasiones lo que se da es problemas con vecinos por la utilización, que te digo, de leña, por la mala disposición de aguas pluviales, aguas hervidas, aguas negras y, por el otro lado, temas municipales que tienen que ver con lo que es obra pública. Personas que han solicitado algún tipo de atención precisamente por el mal estado de las carreteras. Esto no es solo en el cantón de Pérez Celedón, sino en todo lo que es la zona de influencia de nuestra oficina regional. También está registrándose un incremento por situaciones viales, ya suman unas 10. Se han recibido consultas de Buenos Aires, por ejemplo, trabajos que se realizan para el mejoramiento de la red vial cantonal, pero se genera una altura entre la calle y el ingreso a las viviendas que las personas indican que se les dificulta la posibilidad de ingresar a sus casas. Entonces, ver qué tipo de acciones o qué tipo de rampas o qué tipo de mejoramiento de las condiciones de la red pública se pueden realizar precisamente para que estas personas no tengan ningún tipo de afectación en el ingreso o salida de sus propiedades. Además, están recibiendo casos relacionados con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia. Nos llegan consultas que tienen que ver con la intervención del Patronato Nacional de la Infancia, con el tema de la niñez y la adolescencia, con las funciones que constitucional y legalmente les corresponde a ellos, padres de familia preocupados porque hubo alguna intervención del patronato e incluso dictado de algún tipo de medida donde separan a la persona menor de edad de la vivienda y, por el otro lado, los procesos administrativos que se siguen. En este caso, se tiene que ser claro que nuestra intervención es averiguar cuál es la condición del menor porque muchas veces las personas llegan con la expectativa como que aquí le vamos a ir a hacer una gestión para volverles o hacer algún tipo de trámite con respecto a sus hijos. No, en ese caso, nosotros lo que garantizamos es que se siga el debido proceso, que las valoraciones y que las pruebas que tenga que presentar la madre o el padre de familia sean tomados en cuenta, que se les dé la oportunidad de expresar lo que alguien tenga y que se garantice, en este caso, los derechos de la persona menor de edad a gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo personal. Los padres de familia buscan la ayuda de la Defensoría para tratar de recuperar a sus hijos, por lo que en la institución aclaran algunos puntos. Hay confusión y también una preocupación y normalmente se viene a plantear el asunto acá en la oficina. Hay ocasiones que tal vez la intervención de la institución no ha sido la adecuada o la falta de información con la que a veces alegan los padres de familia no cuentan, lo que precisamente es tratar de solventarla. Ese tipo de casos sí nos corresponde a nosotros, pero a veces creen las personas que por plantear algún tipo de consulta o algún tipo de intervención es para que les devuelvan. Eso está el procedimiento administrativo. Ojalá que haya el reingreso de la persona a su núcleo familiar, pero eventualmente y en situaciones donde se considere que existe algún riesgo, esa situación no va a ser posible y para eso el patronato le corresponderá gestionarlo incluso en las instancias judiciales que correspondan. En la Defensoría se mantienen trabajando y atendiendo a las personas en diferentes temas.